Les invitamos para que vengan a este mercado, que está a veces construyendo a partir del día de hoy y va a ser de lunes a sábado, desde la mañanita hasta la tarde, para que vengan a exhibir sus productos. Todos aquellos productores de la zona, de los altos miratinos, pueden venir hasta acá y relacionarse directamente con la alcaldía y nosotros les daremos el espacio para que puedan comercializar sus productos. Los criterios que tenemos siempre son de protección al pueblo, de protección al pueblo trabajador y de protección, por supuesto, también a nuestros productores y productoras de la zona. Invitamos también a todos esos mayoristas que nos pueden llegar a Caracas, pues que vengan hasta acá, hasta Los Teques, y desde aquí todos nosotros incluyen el alimento a todos los establecimientos comerciales que tenemos dentro de la parroquia Los Teques y desde todos los municipios de Huayacán. La verdad ha sido un día de mucho éxito, hay mucho emprendimiento, hay muchas ganas de trabajar, de hacer prácticas, de producir, y nosotros desde la alcaldía les estamos empoderando, les estamos dando toda la fuerza para que puedan sacar adelante toda su producción. Alcaldía del municipio bolivariano Huaycaycú.